Bueno, bueno, otra vez estamos aquí con No Man's Sky y esta vez os traigo un truquito bastante, bastante interesante. Como veis he cambiado de nave y al cambiarla me he dado cuenta de algo bastante curioso. Le he metido esas dos vidas más y al metérselas pues le he cancelado otras cosas y bueno, me las he buscado, ¿no? Para hacerla un poco como yo quiero. ¿Y qué ha pasado? Pues más concretamente con esta mejora de aquí, que ha sido una de las que os he quitado, que como veis se hace con unas perlitas, aparte de otros materiales. Pues esas perlitas tienen una peculiaridad bastante curiosa y es que son bastante raras, se encuentran en planetas bastante peligrosos y no se pueden stackear. Como veis yo tengo aquí unas cuantas y las tengo puestas de una en una porque no hay manera de stackearlas, como veis. Eso te limita un poco a la hora de cogerlas, ¿no? Pues estas perlas te dan bastante dinero, como os habéis fijado. Y bueno, lo que hacemos básicamente para conseguir las máximas posibles es, si os estáis fijando, cuando yo destruyo cualquier mejora me dan la mitad de los suministros con los que la he hecho, ¿no? De los recursos con los que la he fabricado. ¿Qué pasa? Que entonces si yo hago esta, que me gasta 10 perlitas de estas de aquí hermosas, al cancelarlo, ¿no? Al destruirlo, me dará la mitad. Pero no me las da de una manera, pues como aquí, ¿no? Que de una en una, que sería lo normal, ¿no? Ya que no se pueden stackear. No. Me las da en un stack de 5. Vamos, sí. De un stack de 100, en este caso, ¿vale? Lo que pasa es que me da 5 de 100. Aquí vemos cómo lo hago. Ahora, acto seguido, la destruyo. Y aquí lo vemos, que aparentemente solo me ha dado una, pero si os fijáis, es un stack. Un bonito stack. Entonces, ¿qué hacer ahora? Pues básicamente lo que ya os lo imagináis, coger bolitas de estas. Hay que tener bastante cuidado. Bueno, estos planetas, como ya os he dicho, son bastante, bastante peligrosos. Y hay de todo. O sea, animales salvajes, plantas de las que te atacan, de estas también. Luego, aparte, tenéis que tener mucho cuidado con los centinelas. Porque en el momento que cogéis una de estas pelotitas, se os ponen las 3 estrellas de búsqueda. Y os salen bípedos. No, bípedos son con 5 estrellas. Con las 3 os saldrán los perritos estos mecánicos. Y un montón, un montón de ojitos de estos. Cada vez que cogéis una, os saca las 3 estrellas. O sea, que si los despistáis, no merece mucho la pena. La cosa es, una vez tengáis el stack de 5, metéroslo en el inventario. Y ir recogiendo pelotillas, 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 pelotillas. Hasta, básicamente, tenerlas todas. Con mucho cuidado. Porque, como he dicho, ya veis que aquí, en este caso, la acción no para. Es un juego bastante tranquilo, pero los bichos no paran de salir. Importante también, tener el arma un poquito mejorada. Para que no tener muchas dificultades con estos bichos. Porque, como veis, son muy pesados. Y, sobre todo, también tener las granadas. Las granadas estas que hacen agujeros en la tierra. Porque, en este planeta, en mi caso, que es helado. No sé si podrán salir estas bolas en otros planetas de otro tipo. Pero, como estáis viendo, hay un montón. Pues, tenemos el riesgo de que hay tormentas. En el caso de tormenta, la temperatura baja muchísimo. Y, lo que tenemos que hacer, básicamente, es correr a nuestra nave. O a una estructura, a una cueva. O, por eso digo, lo de tener las granadas en el arma. Podemos fabricarnos nuestra propia cueva. Y, en ese caso, recuperarnos ahí tranquilamente. Ahora mismo lo vais a ver. Que me quedo aquí al principio, que no sabía ni qué me había pasado. Y, si os fijáis, la barrita que sale ahí abajo a la izquierda. Está, vamos, parpadeando que te mueres. Me hago mi agujero un poco nervioso. Y, aquí dentro mismo me meto. Y, enseguida, pues, como veis, se me establece un poquito todo. Y, sin ningún problema, podemos continuar. Me ha pasado algo curioso también. Y, es que, cuando he venido a este sistema. Que, concretamente, ha sido el tercero que he venido. Pues, al pegar el salto del segundo al tercero. Me salía que iba un sistema ya explorado. Que, coño. Así que, me he ido a otro. Pero, no he querido saber nada de ahí. Bueno, una vez llegamos ya aquí a casita. Lo que podemos hacer, simplemente, es venderlas. Que, vais a ver, que nos van a dar un montón de pasta por ellos. Simplemente, con 107, creo que cojo en el caso. Y, bueno, aquí podemos ver también un poquito las estadísticas. Ya aprovechando para que veáis que, en el vídeo anterior, maté a mi primera nave y ya llevo unas cuantas naves aquí muertas y centinelas. Pues, en este planeta, podéis imaginar la cantidad de centinelas que os podéis matar. Ya te digo que, incluso, si venís del espacio ya con alguna estrellita que otra, al coger alguna pelotilla aquí, se os pueden poner a 5 estrellas, que me ha pasado a mí, y os salen los bípedos. Y, la verdad, que se pone el juego ya bastante interesante. Y nada más que hemos dado 3 saltos. No digo más. Bueno, como estamos viendo aquí, increíble, ¿no? O sea, nos dan bastante, bastante dinero. Pero, bueno, yo decido simplemente irme a la estación espacial. Para ver si, vamos, sabía que no me iban a dar más. Más o menos me dan lo mismo que aquí. Un 3% más. Pero quería enseñaros una cosita. Aquí simplemente el truco, pues, lo podéis hacer. El truco sería lo de hacer el stack para poder coger infinitas. Porque, vosotros, imaginaos, si cogéis el stack, una vez hecho, lo metéis al inventario y lo podéis volver a repetir en la nave y dejar ese stack en la nave, a lo mejor. O más adelante. Bueno, podéis coger bolas, las que queráis. Y venderlas ahí en un puesto de estos del planeta, aparcar ahí la nave y ir y venir, ir y venir 20.000 veces. Pero yo decido irme a la estación porque vi en una ocasión que los tíos estos que tienen las naves grandes, mercaderes, precisamente en estos sistemas donde están las bolas, teniendo un poquito de paciencia y esperándolos, fijaos bien en el diseño de las naves, que son de estas grandes, no son de las pequeñitas, porque de las pequeñitas también estuve hablando un montón, porque yo lo hice una vez, lo pasa es que ya había vendido las bolas y no me di cuenta. Me jodió mucho, la verdad. Y esta vez buscándolo, preguntaba a los de las pequeñitas si no lo tenían. Pero este cuando lo vi, fijaos, o sea, me dan muchísimo más dinero, o sea, más del doble. Una burrada, la verdad. Así que nada, simplemente venís, vendéis y así todo el rato, porque la verdad que merece la pena. Yo simplemente quiero hacer esto una vez porque es algo que me ha parecido un poco mal del juego y es que cuando nosotros nos compramos una nave, como ahora está tan bonita que me he comprado ahora, pues la anterior que tenía la pierdes completamente y no me parece para nada justo eso para el jugador, porque coño, has invertido ahí, en el caso de la otra nave, no sé si me costaron 900.000 o un millón, y coño, pues un millón que he perdido, porque esa nave se queda ahí hasta que reinices el juego y desaparece. ¿De qué cojones vale? Por lo menos que te devuelvan una parte para poder invertir en la nueva, que sería en este caso esta. Así que yo creo que este truco para recuperar un poquito de dinero viene muy bien.